La chica, muy bien. Mi amor, ¿tú cómo te llamas, preciosa? Ariana. Ariana, wow. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis años, muy bien. ¿Y qué vas a estudiar de aquí cuando seas más grande? Ser voleibolista. ¡Ah, ya! Ella quiere ser voleibolista, ¿verdad? Sí. Muy bien, la familia de mi amiga, la futura voleibolista, ¡una bulla! ¡Ah, su macho! Muy bien, esa es la familia que está formando la última cena. Gracias, de verdad que sí. Muy bien, qué chévere. ¿Tú, mi amor, cómo te llamas, preciosa? Dalusca. ¡Dalusca! Muy bien, Dalusca. ¿Cuántos años? ¡Ah, ya! Muy bien, mi amiga tiene... Es que está pensando cuáles años. ¡Ah! Amigo, es su vida, ¿dónde puedes meter tú, por favor? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a preguntarle nuevamente a mi amiga. Amiga, ¿cuántos años tienes? ¡Seis! ¡Seis! Muy bien. ¡Y la familia de Dalusca, ¿dónde está? ¡Una bulla! Hijita, lo sentimos. No hay familia. ¡Ay, qué barbaridad, Dios mío! ¡Un chance más! ¡La familia de Dalusca, ¡una bulla! ¡Más se preocupan a la comida que en ella! ¡Ay, qué barbaridad, Dios mío! ¿Cómo es el hambre, no? ¿Cómo es el hambre? Sí, señor. ¿Quién, quién, quién? Señor, ¿quién? Señor, ahí está. Listo. Muy bien. ¿Tu nombre, campeón? ¡Alexandro! ¿De Alexandro? ¿Así? Sí. Sí. Muy bien, de Alexandro. ¿Cuántos años? ¡Seis! ¡Seis! ¿Dónde está la familia de... de Alexandro? ¡Eso! Muy bien, señora. Para que sea más real, tira el bebé al aire. ¡Ya, señora! Muy bien. ¡Listo! ¡Qué chévere! Pon acá. ¡Aquí le dice ese, mi amigo, qué tal cosa, qué tal corte, qué tal corte! Muy bien. ¿Cómo te llamas, campeón? ¡Fabiano! ¡Fabiano! ¿Cuántos años? ¡Seis! ¡Seis! ¡La familia de Fabiano, ¡una bulla! Mira, los únicos gritan y el señor me prendió en la comida. Señor, por favor, también grite, por favor. Sí, nuevamente, por favor. Un chance más. ¡La familia de Fabiano, ¡me a mí no lo tome! ¡Gracias, para sí! ¡Listo! Muy bien. ¿Tu, campeón, cómo te llamas? ¡A mí! ¡Sam! ¡Mi amigo se llama Samir! ¿Sí? ¡A mí no Samir! ¿Cuántos años? ¡Seis! ¡Seis años! ¡Wow! ¡La familia de Samir! ¡Sí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso es la familia más escandalosa! ¡Otra bulla! ¡Eso! ¡Sí! ¡Macho sensacional! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! ¿Ustedes han sido, sí, escogidos porque han sido los que han bailado mejor? ¿Te gustan los concursos, sí o no? Sí. ¿Cuántos concursos durante todo este tiempo de tu vida has ganado? ¿Cinco, seis, siete? ¿Cuántos? ¡Siete! ¡Wow! ¡Ha ganado siete! ¡Qué chévere! ¡Muy bien! ¿Tú, amiga? ¿Cuántos has ganado? ¡Veinte! ¡Muy bien, amiga! ¡No! ¡Veinte! ¡Veinte concursos! ¡Wow! ¿Tú, amor? ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Ah! ¡Sumacho! ¡Muy bien! ¿Tú, amigo? ¡Cien! ¡Cien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cien! ¡Cien concursos! ¿Tú, amigo? ¡Cien! ¡También cien! ¡Wow! ¿Y tú? ¡Cinco! 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 ¡Más por cien! ¡Cinco! ¡Nada más! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Amiga! Tenemos para... ¡Vamos a hacer el concurso! ¡Hora que está de moda! ¡El Totó está pasando un poco de moda! ¡Pero también está ahí! ¿No? ¡En sí! ¡En su swing! ¡Yo quiero saber si quieren bailar el Totó o el Chequi-Chequi! ¡Yo sé! ¿Ah? ¡El Totó! ¡El Totó! ¡Muy bien! ¿Sí! ¿Tú, amiga? ¡El Totó! ¡El Totó también! ¿Tú qué vas a bailar, amigo? ¡Chequi-Chequi! ¡Chequi-Chequi! ¡Muy bien! ¿Tú? ¡Chequi-Chequi! ¿Cómo es? ¡Chequi-Chequi! ¡Chequi-Chequi! A ver tú, a ver, hijo, ¿tú cómo es? ¡Chequi-Chequi! ¿Y tú? ¡Chequi-Chequi! Lo que pasa es que él lo traduce en inglés. ¿Sí? ¿Tú, amigo, te vas a bailar? ¡Chequi-Chequi! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Chévere, entonces! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver quién gana, señores! ¿Quiénes ganan? ¿Los chicos o las chicas? ¡Los chicos! ¡No escucho! ¿Los chicos o chicas? ¡Los chicos! Ay, creo que en algún momento han repartido la comida. ¿Pueden acabar rápido, por favor? Sí, gracias. Listo, vamos a hacer. Primero comenzamos con una chica y luego viene un chico y así sustantivamente para ver quién gana, ¿ok? ¿Ya? La persona que más aplauda se va a llevar un premio muy especial. Así que vamos a ver. Primero comenzamos con mi amiga. No, tu mamá es mi amigo. Ella baila el Totó, ¿ok? Señorita, DJ, por favor, la va mirando y de acuerdo a como ella va bailando va poniendo la música. ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién ya baila? ¡Su familia! ¡Aplausos para ella! ¡Vamos mi amor! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Vamos chicos! Los aplausos para ella y las palmas, por favor, señor público decente. ¡Eso! ¡Eso! ¡Mirala a ella! ¡Yo cuido! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Tú puedes! ¡Ahora! ¡Mirala a ella! ¡Mirala a ella! ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Eso! 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 Aplausos, 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 aplausos Aplausos, aplausos Dices, sube y baja Sube y baja Eso Mueve, mueve Eso, la vuelta, la vuelta Ahora, mueve, tonto Mueve, tonto Seguíte un poquito más rápido, por favor, más rápido Ahora sí, hija Para que venga más rápido Aplausos para ella como la palma Dice así, dice Aplausos 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 Amigos, ¿qué te pareció el baile de la niña? Interesante ¿Cuál paso te gustó mejor? Lo del cuello Muy bien, listo Está atento, muy bien, ¿sí? Siguiente participante ¿Quién quiere salir primero? Yo ¿Están seguros? ¿Sí? Ahí el primero, ya listo, muy bien ¿Estamos vivos? El chequi chequi, ¿verdad? Sí Sí, el chequi chequi Muy bien, concéntrate hijo, concéntrate por favor, concéntrate Relájate, un poquito de masajes Listo No, él solo ¿Sí? ¿Ya? Y mi amigo baila, el chequi 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 Esta una vez Los adaptados, por favor, para mi amigo de la fama ¿Ah? ¿Ah? Sigue, sigue ¡Eso, amigo! Sigue, sigue 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 Vamos a ver hasta donde llega su terremoto, a que grado de potencia Vamos amigos, eso Chicas, una bulla para mi amigo Algo de pizza Chicos, la bulla para mi amigo Chicos, la bulla para mi amigo Chicos, la bulla para mi amigo Que quieren las guachas, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pones loca, bailan, gozan y se alborotan ¡A los antevipidá! ¡A los pez de hija! ¡Puena el botón! 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 ¡Tú que te gusta! ¡Tú que te encanta! ¡Mamá, mami, mueve! ¡Mamá la cala santa! Me encanta, me encanta, me encanta Ahora y eso dice Eso Mueve tanto, mueve tanto, mueve tanto Dice, dice, dice Eso Un poquito más rápido, por favor, un poquito más rápido Ahora sí, abajo, abajo Más intenso, más intenso Dice, mueve tanto, mueve tanto Eso Eso, ahí está Sigue, más rápido Un aplauso para ella Su familia Claro, piensa solamente en la gaseosa y en el vino, nada más Le pido una familia ¿Qué le han echado la comida a él? ¿Todo bien, hijito? Por favor, mi amigo está poseído, tranquiliza Tranquilito, hijito Ahora sí ¿Alguna música en especial, de repente, yo no quiero hacer chiqui chiqui ¿Quieres otra cosa? Toto ¿Estás seguro? O el chiqui chiqui Toto O el chiqui chiqui Toto O el chiqui chiqui Para el tatu No, mejor el chiqui chiqui No El chiqui chiqui No Chiqui 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 No 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 Ya, esto, todo, entonces pone, ven Rápido, ¿verdad? No Lento ¿Le escuchaste? Lento Lento, por favor, chiquita Lento Música Lento Han dicho Lento Y el lento ¿Sí? Música Tiriari ¡Vamos! 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 Rápido, ¿quiénes? Rápido, rápido, rápido ¡Eso! ¡Un aplauso para el agua! Música De verdad que sí ¡Vamos! Sigue, sigue, sigue ¡Señor! ¡Un aplauso para la fama Por favor! ¡Eso! ¡Arri! ¡Vale! ¡Tono... ¡Vamos, amigos! Música Mueve, 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 hijo, mueve Mueve, mueve, más rápido, mueve Mueve, hijo, mueve Pobrecino, la bolacha, la bolacha Listo Ahora le toca a mi amiga Amiga, tú siento todo Listo, no hay ningún cambio Todo normal Ya, muy bien, su familia y mi amiga Por favor, déjate comer un ratito ¿Sí? Señora, por favor, voltee su silla Usted, señora, que está con la canción sin las manos, por favor ¿Sí? Señora, he hecho un voltee su silla No, saludos, quiero, yo estoy viendo bebo ¿Ya? Aplaudan a ti Chicos, no se vayan porque las fiendas continúan Vamos a ver, su familia, aplauso porque ella baila así DJ 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 Vean los aplausos, las palmas, las palmas fuertes Vean a ella, Dios mío, hace un macho, mira cómo baila Tengo todo lo que quieren las guachas ¿Ah? ¿Y qué bonito? Por favor, acá Telefón en los dos Familia, envidia Aplauda, por favor Sí Aplaudiendo, aplaudiendo Dice, amiga Eso No Sigue, sigue, sigue Es tu fiesta, sigue Yo sé que te encanta Eso Manda beso, manda beso, manda beso La vuelta Eso Abajo, abajo, abajo Ahora da tu volatil Sigue, hija, sigue, sigue El último Más rápido, más rápido Dice Hija, siente la música, siente Corre, corre, hija, corre, corre Que te chapa, corre, corre, hija, corre Corre, corre, corre Ya Gracias Aplauso para ella Bravo ¿Quién te signó a bailar? En mi papá En tu papá ¿En tu papá? Sí ¿Está ¿Está Su papá venido? Ya Toma siempre a tu papá Luis Que venga, señor Luis, por favor Señor Luis Pase, señor Luis, por favor Prepáreme la música, por favor, señorita ¿Sí? Vamos a ver si es cierto esto A su macho ¿Es tu papá? Parecen hermano, Dios mío Muy bien ¿Cómo están, señor? Bien en su vida, ¿qué se cuenta? Bien ¿Usted es un curógrafo? No, 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 no No, no, no Dígame la verdad ¿Es un curógrafo o no? No, no ¿Ah? No, ya ha dicho papá ¿Quién te enseñó a bailar? Mi mamá Mi mamá Y ahora va a bailar con su hija, por favor ¿Sí? Eso es Y aparece en el mando gemelo También está el culo Están por ahí Muy bien ¡Música, DJ! ¡Aplausos, aplausos! Mira, mira Señor, tiene que hacerme los mandos iguales, por favor ¡Sí! Más rápido, más rápido Señor, vamos apurados, apurados, por favor, baile ¿Sí? ¡Aplausos, señores! ¡Las palmas, dice! Señora, sí ¡Más gracias, maestro! Gracias Amiga, me has engañado Señor, ¿y usted por qué viene? Si yo Si usted dice que usted no ha enseñado a bailar ¿Por qué viene? Ya, asucita, por favor Asucita, gracias Aplausos para el papá, por favor ¿Sí? Póngase ya, mi amor ¿Quién falta? ¿Quién? Ay, amigo Es mi amigo Muy bien Listo Hola Yo soy Chucky ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sí! Listo Vaya a su lugar, oye Ya está ¿Preparado? ¡Sí! ¿Todo listo? ¡Sí! ¡Su familia! ¡Aplausos! ¡Música DJ! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Agua! ¿Qué ha pasado? No, no Si tú sales menos Vamos, sí Pues tú puedes ¡Aplausos para él! ¿Ah? Lo que pasa es que es una coreografía que no me ha oído ¿Sí? Lo que pasa es que dice Paz, paz La crisis de paz Ya, hijo, sí, ya Dos, paz No, todo Dicen que es de siete, siete, hijo Sienta ¿Sí? Y yo he hecho la demanda No hay compromiso porque ni el mal para De no ver tu cara fielamente traba Eso Yo no sé Yo sigo preguntando Margo le han echado la comida Vamos, cinco, muévete Eso Ya están agarrando cada cosa Eso Eso Tú puedes Vamos, tú puedes Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Aplausos Vamos a mi amigo a las palmas Chicos, dice que se siente Tomen asiento, por favor, chicos Sí ¡Ah! Eso Ya Gracias ¿Qué pasó? Aplausos para él, por favor Las palmas Vamos a ver quién ha agarrado, ¿ya? Pónganse en sus lugares Segarse las manos Agárrese las manos, por favor Agárrese las manos Agárrese las manos, chicos Chicas Amigo, agárrese las manos Claro, todos somos compañeros ¿Sí? A ver, aplausos para ella Gracias El público se te elige ¡Aplausos para ella! Gracias Para ella Gracias Para él Para él Para él Sean conscientes, por favor ¿Ya? A ver nuevamente ¿Sí? ¿Ya, hija? Muy bien ¡Aplausos y gritos para ella! Muy bien ¡Para ella! A su macho Ha dejado el vino ¡Qué milagro! Se ha confundido de niña ¡Para ella! Para ella ¡Para él! Para él Para él Pobrecito señor Está en tanto lo querido No, de verdad que los seis Lo han hecho muy bien Y es un empate, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo escucho, ¿sí o no? Entonces los seis han perdido Gracias, muy bien A ver ya, su premio va a ser ¿Cuántos son en tu casa, amiga? ¿Diez, quince, veinte? ¿Cuántos son? Veinte Toma, agarra Un pedacito para cada uno ¿En tu casa cuántos son? ¿Cuántos son? Veinte Veinte Igual, un pedacito para cada uno ¿En tu casa, hija? Diez Diez Ahí lo divido ¿En tu casa, amigo? Cincuenta Cincuenta Bueno, ustedes ya entenderán ya ¿En tu casa, amigo? Cincuenta Cincuenta, agarra Ya, muy bien Ya, hijo, ya, ya, hijo Te has pasado Deja uno Te has pasado Son cincuenta Ya sacaron cincuenta y uno Ya, listo ¿Tú, amigo? Eh, 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 eh Ya, no, no ¿Cuántos son, amigo? Agarra cinco, hijito Cinco, he dicho A ver Listo Ok Aplauso para ellos Gracias, chicas Agármen, agármen más Agármen más Agármen más No, ahí está la chica Sí, sí Tremendo Ya Todos los chicos se ponen en el centro Rapidito Aplauso para ellos Por favor, las palmas Muy bien, listo Su familia y mi amigo Yalida, ¿dónde está? Aplauso, por favor, para él Gracias Listo Mi amor, tu nombre preciosa A Wendy A-U Wendy Muy bien ¿Sí? Siéntate Ya Listo Wendy Mi amigo Wendy ¿Cuántos años? Seis Seis años Wow ¿Cómo se llama tu mamá? Aquí Velatí La mamá Velatí ¿Quién es? La familia de mi amiga Señala, por favor Aplauso para ella Gracias, de verdad Qué alegría, de verdad Cuánta alegría Realizan ustedes, de verdad Muy bien Listo Amigo ¿Estás apurado? No sé ¿Estás incómodo por algo? ¿Algo te pica? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna alergia? No Muy bien ¿Cómo te llamas? Rodrigo A ver chicos Silencio No ¿Cómo te llamas tú? Rodrigo Rodrigo ¿La familia de Rodrigo ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Que no los veo Se tiene bulla Pues por favor Despierden Sección Cementerio Gracias, de verdad Ellos son Cementerio El Ángel Muy bien ¿Tú mi amor ¿Cómo te llamas? Doménica Doménica Muy bien Mi amiga Doménica ¿Cuántos años tienes Y cómo se llama Tu mamá? Mamá Mónica Mamá Mónica ¿Cuántos años tienes tú? Seis ¿La mamá Mónica ¿Dónde están? Mamá Mónica Muy bien Eso Muy bien No sé si le pueden Echar a la gaseosa O al vino Un poquito de bol Por favor ¿Sí? O re bull Para que a todos Les pongan alas Listo Vamos a ver Pónganse por acá Amigo Tú te vas a poner por acá Competencia entre hombres Y mujeres ¿Sí? Tú acá Tú mi amor acá No vale a cruzarse Ponte ahí mi amor Ponte acá Hazme caso a mí Eso Muy bien Ahí nomás Listo Tú te pones allá A la juguete Tres Dos Uno Y a jugar Eso Mi amigo está apurado Vamos a ver quién gana ¿Y qué pasó con las barras? Las palmas Las palmas Arriba Los aplausos Bien las palmas Vamos arriba Estos pelos Tienen dos pelas Igual Igual Fíjate Fíjate Eso Vamos rapidito Epa A su macho Yo no sé Tú fíjate Rápido 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 Hija Epa Eso Sigue Sigue Ese es el gorro El gorro El gorro Acá mi amiga Está en cuatro siestas Sigue Te falta ahí Te falta la boca Vamos que te falta la boca Chicos Vamos rápido Rápido Acomódalo bien Y Punto pa' los chicos Eso Muy bien Amiga ¿Qué pasó? Muy difícil Ahora lo vamos a hacer al revés ¿Sí? Ya Por favor los demás se sientan Ya Los demás se sientan Ya Ahora Tú ponte para acá Y a jugar Eso Acomódalo bien Acomódalo bien Vamos a ver quién gana Si los chicos son las chicas Mi amiga más viva Tiene que ponerle a dos Sigue 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 Hija Sigue Ella más moja Sigue Sigue Cuidado Hija Cuidado Eso Apura Hija Ya déjalo Para que gane rápido Eso Al otro lado Al otro lado Al otro lado Apura Hija Apura Rápido Apúrate Hija Ya Rápido Corre Apúrate Sigue 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 Apura Apura Sigue Sigue La boca Cuarta 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 Y Gracias Gracias Chicos para atrás Pueden para atrás Para atrás Vamos a ver Vamos a ver Todos para atrás Miren Señores Ustedes Chicos para atrás Sienten 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 Usted va a decir Si está bien armado Esto ya Así está bien Amigo Pueden sentarse Por favor Gracias Gracias No está bien armado ¿Verdad señora? No No está bien armado Entonces pero El punto se le ha llevado Las Chicas Las chicas Entonces aplauso para las chicas Y para los chicos Bueno Hace un empate De verdad que sí Gracias señor Apacúenlo por ahí Por favor ¿Sí? Pero sí Chicos Todos se ponen en el centro Vamos a invitar A los chicos Se sueltan Se abrazan Se sueltan Se da una vuelta Se va para abajo Para arriba Para abajo La mamá que no va abajo Es porque está fajada ¿Sí? Para arriba Para abajo ¿Quién ha hecho que se suba? ¿Alguien? Para abajo Vamos a ver Si la faja resiste ¿Sí? Para arriba Todo rápido Otra vuelta Cerran las manos La cabeza La cintura La rodilla Se hacen cojillas 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 Se agarran el cuello Y se ahorcan Gracias Muy bien Música de Diego Vamos a bailar La musiquita Que dice así Eso Vamos bailando Se lleva un premio Y de premio Se va a ir a su copa ¿Sí? Vamos bailando Pegadito 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 Bailando Señoras Lleguenle guaparina Bailen por favor ¿Sí? Eso Tú y yo Hasta el amanecer I-eh I-eh Señora si baila mejor Le regalo otro tatuaje ¿Sí? Eso Hasta el amanecer I-eh I-eh Vamos señora Mamis Una huya Eso Con las manos arriba En las palmas 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 Eso Señora Apuérase con los tribos Y con Texas Vamos Ay Chicos Quiere que venga su profesora Ya, cuando bailan a primer grado Vamos bailando, señores, muévanse Fiesta por acá Ay, mi ejército de Guadalupe, no tenía más nada